Y pretendes sonreír y quisieras sollojar, ya lo sé Y es que te quiero y a ti un hombre quiero amarlo conmigo Yo me encontré preguntándole a mi yo, en donde encuentra mi Dios Dios es amor y es todo lo que veis, me respondió He buscado en el fondo de mi ser una respuesta mejor Solo encuentro música y amor hacia ti Y en ti yo sé